Hola, buenas noches Javier y a todos los espectadores. En primer lugar, hablemos de las consecuencias sanitarias. ¿Cómo está evolucionando la pandemia en Aragón? Bueno, en Aragón afortunadamente parece ser que nos ha tratado un poquito mejor. La verdad es que estamos, digamos, ahí en un nivel intermedio entre las comunidades. No ha sido una situación como la de Madrid, por ejemplo. Teniendo en cuenta que Zaragoza es una ciudad, la verdad es que tiene muchísima población. Sabes que la población de Aragón está concentrada en el núcleo urbano de Zaragoza prácticamente dos tercios de la población de Aragón. Entonces, bueno, pues una capital de estas características podría ser también, bueno, pues proclive a ser un foco de infección. Sin embargo, no ha sido así. También es verdad que en Aragón hay grandes expertos en salud pública y, bueno, yo creo que las cosas las han ido llevando razonablemente bien. Y, bueno, aparte de todo, a mí también me ha sorprendido porque, Javier, tengo que decirte que, por ejemplo, aquí se celebró un acontecimiento masivo, como fue la FIMA, la feria de la maquinaria agrícola. Es una feria internacional en la que tuvieron presencia a finales de febrero 140 empresas del norte de Italia, llegadas, bueno, mismamente de la zona de Lombardía y de todo el norte de Italia, donde estaba en plena ebullición la infección. Y, curiosamente, bueno, pues a primeros de marzo, cuando empezaba todo esto ya a dispararse, y luego ya digo, bueno, pues esto de la FIMA va a ser, se juntaron cerca de 300.000 visitantes durante cinco días en la feria a reventar todos los espacios cerrados. Digo, esto va a ser terrible, porque, sin embargo, no ha sido así, curiosamente, ¿verdad? Porque yo me esperaba lo peor. Pero, bueno, afortunadamente no ha sido así. Ahora, en Aragón, las últimas cifras son 770 fallecidos. Bueno, es una cifra lamentable, por supuesto, pero contenida, ¿no? Pues milagroso, efectivamente, que esa feria no se convirtiera en un foco de infección masiva. Oye, cuéntanos, ¿cómo calificarías la gestión de Javier Lambal en toda esta crisis? Yo creo que Javier Lambal es un político del mismo partido de Pedro Sánchez, pero no lo parece. Es decir, es una persona con empatía, es una persona, un hombre de la calle, es del ámbito rural. Siempre ha tenido todo el desarrollo de su actividad política, lleva muchos años en política dentro del Partido Socialista, pero se ha desarrollado en tanto la Diputación Provincial como la Alcaldía de Gea. Gea es un pueblo de la provincia de Zaragoza, de las cinco villas. Y, bueno, él es una persona que algunos, incluso dentro de su propio partido, pues dicen que tiene poco carisma o que no es un... Pero, sin embargo, para mí eso es el valor añadido, ¿no? Es una persona con empatía, una persona que tiende la mano, que tiende puentes. Incluso han dado ruedas de prensa y comunicaciones conjuntas con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que es del Partido Popular. Es decir, no es un sectario y, por lo tanto, eso siempre, a la hora de plantear la gestión, va muy de la mano de los técnicos. Es decir, que eso es importantísimo, ¿no? Ir de la mano de los técnicos y no preocuparte de hacer exactamente tú la política, sino exactamente ceñirte a lo que te dicen los técnicos. Eso es un valor muy importante a la hora de afrontar una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Teniendo en cuenta la especial estructura de Aragón, cuya mayor parte de la población, tal como nos has comentado, se concentra en la zona de Zaragoza, y el resto se reparte en 730 municipios, podemos hablar de esa España vaciada, ¿no? Con esa menor incidencia del coronavirus en zonas rurales. Por eso, el Lambán pedía desescalada no por provincias, sino por municipios con menos de 5.000 habitantes. Eso le ha llevado a pedir lo mismo que Cataluña, desescalada por zonas sanitarias, que en Aragón son 123. Vamos a recordarlo, así lo pedía tras la conferencia autonómica con Pedro Sánchez. Nos parece que la fórmula más adecuada, la circunscripción más adecuada, se trataría la de las zonas básicas de salud. Eso permitiría que se pudiera plantear la vuelta a la normalidad sobre zonas que tienen servicios públicos comunes, lo cual facilita una gestión compartida, que permite la monitorización de posibles cambios en la situación epidemiológica, por si hubiera que dar la vuelta atrás en las medidas adoptadas, y que, sobre todo, nos permitirían medir que en los últimos 14 días, por ejemplo, hubiera habido una ausencia total de transmisión comunitaria y una imposibilidad casi segura de la reproducción de brotes epidemiológicos para, con razonables posibilidades de seguridad, poder establecer que esas zonas concretas, con todo ese tipo de seguridad, insisto, empezarán a recuperar la normalidad, incluso adelantándose a las fases establecidas por el Gobierno. Fernando, parece lógica esa demanda, ¿no? Totalmente razonable, Javier. Es que, vamos, es de sentido común. Es una demanda absolutamente razonable. Vamos al terreno económico. Eduardo Bandrés, el jefe del Grupo Asesor de Economía del COVID-19, cree que Aragón sufrirá menos que el conjunto del Estado por su menor dependencia del turismo y por su sector agrario y manufacturero. ¿Qué te parece? Bueno, es verdad que, efectivamente, tiene una importante aportación al PIB del sector primario, pero también es verdad que el turismo también la tiene. No olvidemos que es uno de los sectores de mayor aportación al PIB de la comunidad autónoma. Es decir, no sé cómo puedo decir que es una actividad que tiene poco peso en el PIB general de Aragón, cuando todo lo que es el norte de Aragón, todo lo que es el Pirineo, la zona de Teruel también, la zona de la zona del Matarraña, bueno, pues está llena en verano, por ejemplo, en invierno, bueno, ya ha pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que son las estaciones de esquí, eso es impresionante, ¿no? Todo lo que es la actividad de nieve, lo que aporta, en fin, al interior bruto de la comunidad. Y, por supuesto, todas las actividades de deportes de aventura, de vacaciones, bueno, de veraneo, que no es playa, pero que sí que tiene muchísimo tirón a Aragón en lo que es montaña, ¿no? Luego también es verdad que la presencia de importantes, bueno, pues la del tema de la automoción y de algunas otras grandes empresas, bueno, pues puede paliar. Pero, por ejemplo, Zaragoza Capital, Zaragoza Capital también es una ciudad que tiene muchísimos sectores servicios, ¿no? Y tiene, bueno, muchísima vida de lo que es el sector de la hostelería, restaurantes, cafeterías, etcétera. La gente de Zaragoza tiene muchísimo, muchísimo. Es una actividad frenética lo que se podría decir en Zaragoza, lo que es, pues, todo ese sector y, bueno, pues todo eso indudablemente se va a ver afectado. ¿En qué porcentaje? Pues no lo sé. Si será en este que cifraba el señor Andrés. Entonces, podría ser que efectivamente algo menos que otras comunidades, que indudablemente, pues prácticamente lo pasan todo con el turismo. Pero, vamos, yo no sé si con tanto optimismo, tan poco, ¿sabes, Javier? Sí, sí, Fernando. Has mencionado la automoción. La Opel de Figueroelas abrirá, según se ha anunciado, el próximo día 11 de mayo. Aunque eso sí, han dicho que de momento solamente para el ensamblaje de un modelo, del Opel Corsa. Bueno, no solo es la Opel, es la cantidad de empresas de alrededor, bueno, pues que se mueven en torno a la Opel, ¿no? La verdad es que Opel España ha tenido, para Aragón, bueno, pues un colchón, ¿no? Como se puede decir, un colchón económico importantísimo. Vamos a ver si todo esto, pues, ayuda, ¿verdad?, a que Aragón, pues, sufra menos los efectos económicos de esta pandemia. Porque, verdaderamente, yo creo que ahora mismo eso es súper preocupante, porque podemos dejar atrás esta pandemia. Puede pasar, pero luego puede venir una gran pandemia, que puede ser la pandemia de depresiones, de suicidios, de ictus, de depresiones, de infartos, etcétera. O sea, que es algo que suele pasar cuando se producen situaciones verdaderamente dramáticas, sociales, que es lo que apunta que puede venir después de esta pandemia del COVID-19. Sí, la verdad es que, como bien dices, lo que pueda pasar, vamos, es incalculable en este momento y puede ocurrirnos de todo. Por cierto, que Lambán, según ha dicho, ya le advirtió al propio Pedro Sánchez en la última conferencia, que se olvide de lo de cumplir con los objetivos de déficit. Vamos a recordar sus palabras. El presidente ha dicho que este año mantendrá el 0,2% de margen de déficit para las comunidades autónomas. Y en este sentido, ya le ha dicho también al presidente que ese déficit del 0,2% yo no voy a estar en disposición de cumplirlo, porque no estoy dispuesto a recortar en sanidad, no estoy dispuesto a recortar en educación, no estoy dispuesto a recortar en servicios sociales y, por tanto, si no se me da más margen de déficit, ese déficit lo incumpliré. Yo me imagino, Fernando, que todas las comunidades van a estar en la misma diatriba, pero no nos engañen, pues todos los políticos cuando hablan de recortar el gasto público parece que solamente inviertan en educación y en sanidad y hay otros muchos gastos públicos también, ¿no? Muchos más. Lo que pasa es que es verdad que, lógicamente, a veces el gobierno central, bueno, pues actúa de una manera y obliga a las comunidades a actuar de otra. Es decir, es que verdaderamente las comunidades autónomas sí que pueden sufrir ese control que no se autoexige el gobierno central, ¿no? Es decir, para mí yo creo que lo importante ha sido que si hubiéramos tenido otra situación económica, es decir, aquellos países donde no ha disparado la deuda, el gasto superfluo que tiene España es verdaderamente descomunal. O sea, es absolutamente colosal, ¿no? Las posibilidades de recorte que no se ha dicho, ¿no? Que siempre se dice, no, se hace falta todo para sanidad y educación, no es así. Hay muchísimo gasto superfluo, barbaridad, una auténtica... Y, bueno, pues los países que han hecho los deberes y luego no tienen ese nivel de endeudamiento y han ido cumpliendo los objetivos de déficit que se han marcado, pues luego cuando ha llegado una pandemia de este tipo están mejor preparados, ¿no? Lo que pasa además es que España se da la circunstancia de que son 17 comunidades autónomas, que se les exige. También es verdad que dentro del modelo español, curiosamente, es un modelo de un rigor que no es el rigor que se debería tener, porque hay muchos estados federales o muchos, bueno, naciones que tienen un modelo federal y que verdaderamente no... O sea, tienen un control mucho, muy superior sobre lo que es los objetivos de déficit y el control de sus landers o de sus estados federales, que lo que es el propio estado de las autonomías, donde a veces da la sensación de que siempre se ha dejado libertad para que cada uno haga de su caponsayo. Entonces, esto es algo que no puede ser para el funcionamiento global de España, de la nación. Has mencionado antes al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que es, sin lugar a dudas, uno de los alcaldes, junto con el de Madrid, Martínez Almeida, que mayor presencia está teniendo. Hay que reconocer que no ha recortado en absoluto su actividad, ¿no? No, hoy precisamente, además, bueno, pues ha tenido una reunión con agentes sociales y Jorge, que es una persona muy dinámica, la verdad es que ha tomado las riendas de lo que sería el intento de recuperación de Zaragoza, es decir, que Zaragoza mantenga viva, mantenga vivo ese pulso que siempre ha tenido como una ciudad importante y como una ciudad con desarrollo económico notable, ¿no?, y capacidad económica notable. Entonces, hoy ha tenido, precisamente, ya decimos, una reunión con agentes sociales, ha salido bastante satisfecho de la actitud que ha encontrado con sindicatos, con empresarios, bueno, lo está pilotando él, la verdad es que es una persona que se está moviendo en todos los frentes para conseguir minimizar, en fin, las consecuencias económicas de la pandemia, no ya solo sanitarias, ahora hablamos también de lo que son las consecuencias posteriores, las consecuencias económicas de la pandemia. Por cierto, que han sido muy comentadas sus mascarillas, el alcalde aparece un día con la del Real Zaragoza, otro día con la del Casademón, otro día con mensajes de aliento y de ánimo ciudadano, ¿realmente qué pasa? ¿Está haciendo una campaña de marketing ciudadano? Bueno, es que, la verdad es que Jorge es una persona muy cercana, ¿no? Y aquí, realmente, el, bueno, no te puedes imaginar, aunque ahora está en segunda división, pues la cantidad de cariño que se le tiene al Real Zaragoza, ¿no? Ha sido un equipo histórico en España y aunque, bueno, estábamos ilusionados con poder subir a primera división. Ahora veremos a ver qué pasa, porque todo apuntaba a que este año íbamos a estar en primera división. Estábamos segundos en la liga de segunda división, pero con muchas opciones y un cierto colchón de puntos para haber conseguido un ascenso directo. Todo esto ha abierto unas incertidumbres que la gente también lo va sufriendo. Hay muchísimo zaragocismo, también el equipo, el Casademón, el equipo de baloncesto, que cuando hace años, bueno, ha sido otro de los históricos del baloncesto y este año estaba haciendo una excelentísima temporada. Y, bueno, pues hay muchísima afición. Entonces, bueno, Jorge palpa ese ambiente. Además, él lo vive también. O sea, él lo lleva dentro, pues, como cualquier zaragozano. O sea, representa perfectamente a lo que es el zaragozano medio, Javier. Oye, Fernando, ya para terminar, cuéntanos, ¿qué ambiente se respira en Zaragoza? ¿Cómo están los aragoneses sobrellevando estas nuevas situaciones? Bueno, Zaragoza es una gente, la verdad es que no, es gente bastante bien ordenada, ¿sabes? O sea, bien mandada, ¿no?, que se diría. En general, el zaragozano es gente bien mandada. O sea, te dicen a casa, pues a casa, te dicen tal. Yo creo que ahora hay muchísimos problemas en cuanto a lo que es mantener las indicaciones, tanto de lo que es el gobierno central como que es el ayuntamiento, bueno, no está habiendo especiales incidencias. Yo creo que en general es fácil mantener, digamos, el control y el orden de los zaragozanos. Entonces, bueno, todo se está desarrollando dentro de unos parámetros, pues, muy, muy, de lo que se podía prever, ¿no? Don Fernando Sancho, director de la 8 Televisión de Zaragoza. A ver si charlamos más a menudo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Sería un placer, Javier, de verdad. Y muchas gracias a todos también. Un saludo muy cordial para todos los espectadores de Distrito TV y de tu programa, Javier. Pues nos emplazamos para seguir charlando aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.